¿Qué pasa gente tía? Estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Keyo! Y antes de empezar con el vídeo Antes de empezar con el vídeo tengo el ganador del sorteo Espectacular, vamos a ir A verlo, aquí lo tenemos a mi Primo Maggi 2K, Mag 2K Mag 2K Si son felices te llevas una V parro, gracias por Depositar con mi link, no sé si eres español, si no No lo sé, eres un grande tío, te llevo en el pecho Gracias por depositar, tío, gracias a gente como tú La vida tiene sentido Esto está cremita dentro del juego He usado un par de pareditas este día de AWP así que Felicidades campeón, además va a tocar por mi ¿Pierde valor? Sí, pero Para ti campeón, vamos a acertársela ya Con el móvil para que veáis que no es nada Fake esto, la peña se piensa Que es fake, yo es que alucino tío Ya podía ser fake y quedarme yo con el arma después Ahí la tiene, esperando Y volvemos a K-Drop, 530 euros Último vídeo, perdí, pero este vídeo Ni de coña, ni de coña Porque si no, va a ser el último vídeo en el que jueguen a esta página, ¿vale? Adphones, link que se hicieron un 5% de bonos al depositar Por cierto, no me he ido de SkinGraph Aquí hay algunos elementos, que la gente habla mucho Y podéis pagar con G2AP, podéis pagar con las skins, podéis pagar con tarjeta de regalo de Paypal Podéis pagar con estas mierdas, podéis pagar con las criptomonedas Pero, con mi código, el mejor del mundo, daño Tenéis el apartado de oro gratis, haciendo estas cositas Ya lo sabéis ya, tenéis soporte técnico, configuración, que no sé lo que es Line de tradeo, por si me queréis regalar algo Y vamos para allá K-Drop, vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? Voy a abrir a Thanos Thanos, 5 minutos Está el volumen a tope El rayo ¡Salimos hablando! No digo nada Vale, el Thanos ha salido bien Eh, suave Vamos a la lista de suave, 30 euros Vamos para allá Hostia, que está el rayo 15 Estampada buena, eh Open again Esto tiene que salir propio porque Lo hemos estampado Esto es probabilidad ¡Medusa! ¡Vamos! ¡Párate ahí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué cojones! Verify ¿Qué probabilidad hay? Chavales, no me toquen los cojones Que esto es con probable y fail, eh El pecho me va a estallar Chicos, ¿cómo os demuestro que esto es de verdad? No es que no me vais a creer ¡Qué profitazo! ¡Qué profitazo! Me cago en mi puta madre ¿Qué caja ha sido? La soft, ¿no? ¿Qué caja ha abierto? No me acuerdo ¿De dónde ha salido? Aquí la tengo El de la soft Pero no aparezco, chico Me pondrán, ¿no? Imagino ¡Ay, Dios mío! Que soy el primero que le ha caído una de estas En la historia de Gaydrop Lo más vasto que me ha pasado en la vida Abriendo una caja ¡30 euros a 2.000! Eh, ¿se puede acabar aquí el vídeo, por favor? Me va a petar un pulmón Emperador Eh, bueno Eh, pues ahí estamos 20 euros Eh, ¿qué hago? ¿Me saco una medusa de 2.500? Me parece un poco locura, ¿no? Mucho dinero, eh Me jodas ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, qué tirazo de profit? Todo esto es gratis ya Literalmente Ya, ya tocaba que me dieran alguna de esas, eh Porque llevamos una rachita Que alucináis La estampada Pero bueno Eh, hemos recuperado Hemos recuperado las estampadas Creo que no voy ni ganando Pero bueno Así la vida, ¿no? La vida es bella ¡Guau! Vamos a abrir otra Eh, Arro del Tirón Vamos con la Serpent Aquí recuerdo Aquí recuerdo que me ha tocado algo pepino, eh Una Vulcan de estas puede ser 60 euros Vamos allá Dame algo bueno, mi niño Seguimos con el profit Si se queda en Lightning Strike A mí hoy A mí hoy me pasaría algo malo Me pego un tiro Me corto los cojones O algo así No puede ser de tanto profit Eh, estampada gorda, eh Vale, 47 Estoy Que me duele hasta el cuello por aquí, eh No sé qué he hecho No sé cómo he reaccionado Pero Me está doliendo mucho Joker 42 euros Uf Uf ¡Poker! ¡Puto abuelo! ¡Puto abuelo, tú! ¿Qué hace aquí? Pero no es Esmeralda, eh Es el llamado plenormal No os calentéis Eh, guau Y a mí me toca esta mierda Está bien, está bien 3 euros Vale Buena estampada, sí señor Dame uno de estos Es como el poke Por Dios M4 no está mal No está nada mal, eh Es cara 33 Battle Scarlet Me cago en tu puta madre Hasta que de algo profit, eh No me voy de aquí Hasta que de algo profit Se hace falta vendona a Medusa, eh Me jodas Onita allí Le sale profit aquí a la gente 100 euros, eh Mínimo Buen estado, field tested Buen estado, field tested Está un poco derruida Pero No entiendo el motivo Eh, sacamos algo ya, chavales Sacamos algo ya, o qué 2500 conchos de Medusa Increíble ¿Qué hago? ¿Lo saco o...? Decidme por los comentarios ¿Lo saco o...? O vendo y probamos más cosas de las cajas Igual estampo muchísimo, eh Pero... Pero... Estamos probando de momento No llevamos ni un mes Haciendo vídeos para esta página Así que, oye Yo mirad lo que voy a hacer Tenemos un sorteo pendiente Aún Así que, sabéis Depositar, coño Depositar Para entrar en el sorteito, chavales Para entrar en el sorteito Factory New ¿Cuál? ¿Husman o Bowie? Para tener algo ya en nuestras manos El Tiger mola también Pero no, vamos a ir a por uno de estos, eh ¿Bowie o Hussman? Chavales El Bowie es un buen armatoste Para nosotros Encima ganamos dinero Dos euros Quitamos todo esto Esto es el skin changer este Que me parece una pasada La verdad Es lo mejor de esta página Pillarle vuestras skins de mierda Y las convertís En la que más os gusta Literalmente Y os la da el juego Los la da la página Pending Aceptamos esta mierda ya Buen profitazo Me gusta este cuchillo, eh Siempre me ha gustado el Bowie Lo malo Es que para hacer Bunny Hop Y todo eso Como que es un poco pesado, ¿no? Y visualmente Me cuesta un poco Lo tenemos ya Habrá que entrar al juego, ¿no? A verlo Esto rojo me mola Habrá que entrar al juego Luego lo vemos Luego lo vemos A ver qué pasa Tiramos por el Classic Knife 44% Esto es un freestyle ya Vamos para allá Si me lo das Sería muy feliz 50% era, eh Los subgrades Son peligrosos No entiendo por qué Siempre se me complica aquí 1200 libros No tenemos nada de libros, tío Molaba vender la medusa Y ponernos aquí A farmear libros, eh Vamos para allá Stark Dame Libros Libros ¿No está mal la de la izquierda? 101 Hemos ganado incluso Por esta Minimal Wear Vale, ¿y de libros? 250, 50 Dame un librito Una WP Dragon Lore Por favor Player, tú no está mal, ¿no? Pero es que siempre me llevo la hostia Esto cuesta poco 27 Minimal Wear Me gusta mucho este arma Sí, señor 3 euros El día de hoy muy bien, eh Lleva tocando También os digo Prime 2 euros Dame un librito Por favor Rayo Uy, casi 2 euros No está mal ¿Qué tenemos en total? Quitando todo esto 130 Wow No sé qué hacer con la medusa aún, chavales Eh, no tengo WP, creo Vendí el boom ese Para abrir cajas Eh, vamos a por él Fácil Ha tocado aquí abajo antes Es Factory New, eh Es bonito este WP Pásate Nuestro Joder Joder, lo que le cuesta esto Dármela, eh El lugar de tío Hay que, hay que soñar Colette Dámela, mi niño Tenéis cajas diarias Que a mí no me deja Porque tenéis que poner En el nombre del perfil Lo de K-drop Y tenéis que ponernos Una imagen de esta Contenido de la caja Pues os trae O saldo O monedas de oro de estas O estas cajitas de aquí Vamos a ir al apartado De cagas gratis de estas de oro Que tengo 10.000 Y abrir un samurai de estos Como otro día 10.000 Esto es gratis, eh 3 euros ¿Vale? Un grave Vale, todos nos sacan Estas de aquí Gratis, eh Y hacemos que se mueva El El redondo Venga Si toca río Me da algo, eh ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que se venía, eh Se venía La locura, chicos Vale, hemos esperado aquí Un poquito Para que nos llegara esta No tiene pegatinas Es top 1 de AWP Para mí Para mí van mis cosas ¿Cuánto costaba? 70, una cosa así Para mí ¿No hay sorteo? Porque ya tienes uno pendiente, coño ¿Qué más queréis? O sea Como pedís, tío En el siguiente vídeo Estoy un poco oscuro, ¿no? Bueno, se me ve bien, creo ¿Qué podemos hacer? Un grave Acabo de sacar el trasto de una manera Hacemos último grave del vídeo Y me decís ¿Qué hacemos con esto? Si lo saco O lo vendo Y me empiezo a volver loco en la página A mí eso no me mola, eh No me mola esa idea Porque ya sabéis Cómo funciona Y que si abrís mucho en una página Sueles acabar estampando ¿Y qué hago yo ahora con esto? 53% Va tocando a la izquierda ¿Cómo lo cambio? Roll Izquierda, vamos Díselo ¿Para qué he cambiado? ¡Frenate! ¡Frenate! ¡Wow, tío! ¿Cómo me toca los cojones el Ugrade? Pues lo vamos a dejar por aquí, eh Vamos a dejar por aquí ¿Imaginaos que le doy click? Sería Sería de escándalo Tenéis 6.000 euros en la cuenta No sé Es una locura ¿Y si hago esto? 24.500 ¡Wow! Es un por 10 La madre que me parió Balance, le metemos un poquito Ni cambia Bueno Bueno, bueno Cambia 1%, eh Merece la pena, chicos Lo quito Lo quito Porque a ver si le voy a dar click sin querer Nos vamos con este pedazo de medusa Que aún sigo sin creerme Que me haya tocado esta bestialidad Eh La habéis visto en la miniatura en el título Porque obviamente tengo que hacer click con estas cosas Nos vemos en el siguiente vídeo Depositar con el link ¡Wow! Me duele hasta el estómago de repente, chavales No entiendo por qué Dejarle un like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo de K-Drop O ya sea Cualquier otra cosa ¡Adiós!